Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta para aprovechar todas esas pedacerías de papel que tenemos de otros proyectos y vas a ver que no vas a necesitar ni troqueles ni nada y te va a quedar perfecto. Aunque claro, si tienes troqueles y los quieres usar, pasa adelante. Mira, vamos a necesitar un círculo. Yo tengo este círculo que tiene ondulado o salado, es una blonda, pero lo puedes hacer con cualquier círculo que tengas de una tapa, ayudándote con un plato. El tamaño va a depender de los sobres que tengas. Y por referencia te voy a decir cuánto mide la mía, aunque no es necesario que hagas la misma medida. La mía mide 5, 3 cuartos. Entonces, tú lo puedes hacer un poco más grande o más pequeña. Al final te voy a enseñar unas tarjetas que ya hice, y para que veas que grande o pequeña es que es muy linda. Y yo lo que estoy haciendo aquí es doblarla exactamente a la mitad. Como viste, no usé la tabla de marcar. Así que si tú no tienes problema de marcar, no te preocupes. Entonces, solo trata de doblarla exactamente a la mitad, y esta línea nos va a servir para después recortarla. Si tienes cizalla, lo haces con una cizalla. Si no tienes, lo puedes hacer con unas tijeras. Yo en este caso sí voy a usar mi cizalla, porque quiero que me quede bien, y a veces para hacer los cortes cuando estoy haciendo un video, me tengo que salir de cámara. Entonces, prefiero que puedas ver tú el proceso. A mí me gusta mucho esta cizalla, porque tiene aquí un alambrito, en donde te dirá exactamente por dónde va a cortar. Entonces, por eso me gusta, la verdad, y porque es muy ligerita. Entonces, bueno, vas a partir tu papel en dos. Y esto te va a dar la base para dos tarjetas. Este círculo que yo tengo aquí es de cartulina. Así es que tú lo puedes hacer de cartulina, que no es tan gruesa, o de la palina que usas normalmente. Incluso si tienes un papel decorado, lo puedes usar. Y después, vamos a hacer dos dobleces. ¿Cómo vas a sacar en dónde hacer el doblez si tú no vas a tener la misma medida que yo? Bueno, vas a medir cuánto mide tu círculo y lo vas a dividir en cuatro. Y entonces, esa es la medida que vas a hacer. Un cuarto de tu papel vas a marcar por ambos lados. En mi caso, y eso fue como que al ojo, decidí que fuera uno y medio. La idea es que cuando tú cierres tu tarjeta, o cuando cierres estas alitas que le estamos haciendo, queden, se unen exactamente a la mitad. Pero si por pura casualidad te queda una sobre otra, tampoco es así como para que te rindas y desistas de hacer la tarjeta. Pero como te digo, la medida ideal es que sea un cuarto de lo que mide tu tarjeta. Y como ves, y ahí se ve perfecto cómo queda. Va a quedar como esos displays antiguos que había en las tienditas. Más o menos así. Otra cosa que vas a necesitar son tiritas que te hayan sobrado de cartulina. De preferencia que sean del mismo color de la base de tu tarjeta. Pero si no tienes, pues puedes usar cualquier color porque de cualquier manera se va a cubrir. Y aquí lo que tienes que hacer es medir cuánto mide tu tarjeta, pero con las alitas dobladas. En mi caso, mide tres pulgadas más un octavo. Entonces, vas a tomar tu tirita y vas a marcar en media pulgada. Luego, yo como lo hago para hacerme la guira más fácil, es que doblo. Esa primera marca que yo hago, hago el doblez. Y entonces, ahora sí mido las tres pulgadas con un octavo que mide mi tarjeta y luego mido media pulgada. Puedes poner dos, tres, cuatro, hasta cinco tiritas si quieres. Aquí lo único que tendrías que hacer es medir cuánto mide esa alita que generaste y dividirla en cinco o en cuatro o en tres, lo que tú quieras, para que te quepan todas estas tiritas en la tarjeta. Yo te recomiendo que lo más cortito que hagas la separación entre cada una de ellas sea de un cuarto de pulgada. Entonces, puedes poner tantas tiritas como te quepan en tu alita y puedes hacer mucho más, como más llenita de adornos tu tarjeta. Si me sigues, sabes que yo no suelo poner demasiados adornos a mi tarjeta. Pero, si aquí te gusta poner muchísimas, entonces pones muchas de estas tiritas y estoy segura que te va a quedar tan normal más. Y hablando de si me sigues o si no me sigues. Bueno, si aún no me sigues, te pido que te suscribas en el botón de abajo que sale en este video y le des clic a la campanita. Y además, si crees que a alguien le puede gustar este tipo de tarjetas, pues compártelo. Compártelo. Así va creciendo la comunidad y entre todos vamos compartiendo más ideas. Bueno, ahora yo voy a ver cuánto mide del punto más pequeño y del punto más largo mi tarjeta para con eso darme una idea del adorno que le voy a poner. El adorno que le voy a poner yo va a ser súper sencillo, te voy a enseñar a hacer unos pinitos. Y no quiero que salgan de la tarjeta. Aunque, si tú quisieras que saliera, está bien. Acuérdate que esto es para divertirte. Así es que si algo no te sale bien a la primera, no importa. Intenta otra forma y busca una solución. Pero no porque no te salga a la primera, digas ya no quiero nada, ya no lo voy a hacer y dejes tu proyecto a medir. El chiste es que aprendas a solucionar problemas, pero también que te diviertas haciéndolo. Y este tipo de tarjetas en donde no vas a necesitar nada especial porque puedes hacerlas sin troqueles y puedes hacerlas sin heridas. Es iría cuando tienes niños y tienes que entretenerlos y te va a encantar el resultado. Vas a ver que quedan realmente muy simpáticas estas tarjetas. Y también lo importante es que las puedes mandar por correo. Entonces, bueno, para hacerlos los pinitos de una manera muy sencilla, lo que yo voy a hacer es que voy a marcar mi papel nada más con unos puntitos y me voy a ayudar de la regla. Si tú quieres te puedes ayudar incluso del tapete, ¿no? Y van a hacer unas pequeñas marquitas. Lo que voy a hacer primero es que voy a marcar cada pulgada. Si tú no sabes usar pulgada, hazlo cada tres centímetros. Entonces vas a marcar tu papel, como te digo, con cada tres centímetros. Entonces sería tres, nueve, perdón, tres, seis, nueve, doce, quince, así hasta los que tú quieras hacer. Entonces nada más déjame... ¿Sabes qué? Que como la línea donde marca la pulgada está en negro y mi tapete es negro, me cuesta un poquito de trabajo. Entonces estas las voy a hacer como por adentro para que se vea más claro. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a marcar a la mitad. O sea, en mi caso voy a marcar cada media pulgada. Y si tú lo estás haciendo en centímetros, pues haz una marquita cada centímetro y medio. Y más bien sería la primera la haces a centímetro y medio y la segunda la haces a tres, seis, nueve, así. Mira, yo voy a marcar esta primera solo para que la veas. Pero realmente no necesitarías marcarla. Porque además, si nada más lo haces con las tijeras, pues no vas a tener que borrar nada después. Entonces puedes marcarla como lo estoy haciendo aquí o directamente con las tijeras, tratar de cortar de una línea a la otra, donde tú marcaste. Y eso le genera unos triángulos un poco altos. Y pues aquí, pues te digo, con una tijita de papel que te haya sobrado, vas a poder cortar muchísimos. Ahora sí te recomiendo que sea papel que te vayan quedando de proyectos. Aunque yo a veces, si necesito nada más una pulgada, soy capaz de ir y agarrar una hoja nueva. Pero te sugiero que lo hagas con sobrantes. Y por ejemplo, aquí voy a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que mi papel este es un poco más pequeño. El primero, yo lo hice de 2 pulgadas y este es de pulgada y media. Entonces sería como de 6 centímetros y este otro es como de 4 centímetros. Pero como te digo, a lo mejor tú tienes un sobrante un poquito más pequeño. Entonces lo único que tienes que hacer es adaptarte a los sobrantes que tengas. Y puede ser que sea un papel liso o puede ser que sea, como en mi caso, un papel decorado. Este papel me gusta porque tiene como si tuviera nieve. Entonces los arbolitos te quedan como si tuvieran nieve. Y ves que es súper rápido de recortar. También es un buen ejercicio si tienes niños para que aprendan a recortar derecho. Y si no cortan derecho, no te preocupes porque de todas maneras los arbolitos no son perfectos. Y vamos a empezar a recortar. Mira, yo lo que voy a hacer es que voy a decorar la base. Pero si tú no quieres decorar la parte de atrás, puedes empezar con la primera tirita. Y aquí yo le voy a poner con este pegamento a mis triangulitos y voy a ir formando lo que sería el fondo de esta escenografía. Esto es como, a mí me da mucho la impresión como que es un pequeño teatro. Entonces, por eso me gustó mucho este tipo de tarjeta. Yo había visto el troquel, pero dije, es que no tiene caso comprar un troquel que es tan sencillo de hacer. Entonces, bueno, en la parte de atrás yo voy a poner estos tres triangulitos que son mis pinos. Y ahora voy a poner aquí un poquito de pegamento en la parte que tenemos que doblar. Para pegar esta parte, lo que vas a hacer es que vas a tomar la primer ala o el primer brazo de nuestra tarjeta y lo vas a poner pegadito. Y luego vas a extender tu tirita y vas a cerrar con la otra pieza. ¿Por qué lo vas a hacer así? Porque quieres poderlo mandar por correo. Y esta es la mejor manera de pegarlo. Mucho más fácil. Y te va a quedar parejito. Creo que ahí se ve cómo queda. Mira, se queda con la misma distancia de los dos lados. Y así te aseguras que puedas cerrar esta tarjeta y la puedas poner en el correo. Y ahora vamos a pegar los siguientes. Y mira, hoy me equivoqué en la manera en cómo le puse el pegamento. Y todavía me voy a equivocar. Pero mira, este me había quedado un poquito panzoncito. Entonces traté de arreglarlo. Y aquí es donde me doy cuenta de que le puse mal el pegamento. Porque si yo dejo el pegamento así como puse los primeros, se va a pegar esta tarjeta. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejar estos para otro proyecto y voy a poner el pegamento correctamente en la parte de abajo. Bueno, te digo, si por algo te equivocas en un paso, no te preocupes. Busca una solución y sigue creando. Aquí, por ejemplo, yo en un caso normal, lo que haría es usar un sello coloreado. Porque a mí me gusta mucho colorear sellos y me gustan mucho las miniaturas. Pero si tampoco tienes sellos, lo que vamos a hacer es hacer un adorno que puedas hacer súper fácil. Entonces, una vez que tú ya sepas la base de la tarjeta, tú ya le vas a poder poner lo que tú quieras. Si tienes stickers o papel decorado, lo que tú quieras. Para poner la segunda parte, o sea, la segunda tirita más bien, vas a ponerla pegadita a la primera. Mira, ahí me acerco para que veas. ¿Y viste? Me quedo un poquito chiquita. Entonces, lo que voy a hacer es corregirla para que quede exactamente al ras de la base de la tarjeta. Y ahora ya va a ser mucho más fácil pegar la segunda parte. ¿Ves? Cierra perfectamente. Entonces, bueno, ya tenemos como que nuestros pinitos. Y ahora yo quiero tapar esta parte de enfrente. Te digo, si tú quisieras, podrías seguir poniendo tiritas y llenándolas. A mí me parece que así ya se ve bonito el fondo de la tarjeta. Entonces, aquí lo que tengo son unas tiritas de papel que tiene brillitos. Escogí la que estaba un poquito más gruesita. Y, o gruesesita, perdón. Y voy a marcar por la parte de atrás cuánto mire mi tarjeta, que en este caso son, como te digo, tres pulgadas con un octavo. Para asegurarme que cubra toda la tirita. Y, bueno, si tú tienes troqueles de montañitas o de nieve, puedes usarlos. Pero si no, puedes usar tus tijeras y nada más hacer unas onditas en el papel. Y así, pues ya vas a tener dos nieves. Mira, puedes usar la chiquita o puedes usar la grandota. En mi caso creo que esta que está delgadita no se ve tan bien porque se ven las tiritas de papel. Entonces voy a usar la que está más gordita. Y mira, o sea, yo creo que aquí solita ya se ve súper tierna esta tarjeta. A la hora de que esté pegando me doy cuenta que cuando corté el papel, corté un poquito más el papel. Bueno, como lo despegué de un bloc, se me dañó un poquito por atrás. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad para enseñarte cómo puedas reparar cuando tienes este problema en el papel. Entonces yo estoy tomando un poquito de cinta de papel y lo voy a pegar por atrás. Y por el frente nadie se va a dar cuenta de que el papel tenía ese pequeño problema. Si tu papel es de dos colores, o sea, o que tiene el fondo blanco, tienes que tener un poco más de cuidado, pero se puede hacer esa reparación y ya se queda bien. Entonces le voy a poner aquí pegamento. Y bueno, para mí esta sería la primera versión de la tarjeta. A mí me gusta así, le puedes poner un letrito que dijera Feliz Navidad y ya queda bien. Pero si quieres hacerle una cajita, bueno, para eso traje este papel rosita. Y como la tarjeta es chiquita, voy a recortar un pedacito que mida una pulgada por una pulgada y media. Y ahí me salí de pantalla, pero bueno, es lo que, es una, es un pedacito. A lo mejor ni siquiera lo tienes que recortar porque ya tienes ese pedacito de un papel hermoso que te sobró y que quieres usar en esta tarjeta. Y mira, en un principio había yo pensado que el techo lo podía poner en este papel azulito que te estoy enseñando aquí. Pero creo que se va a ver mucho más bonito si corto un pedacito del papel con glitter. Y perdóname, yo sé que no se ve, pero es nada más un cuadrito. Mira, ahí están los dos cuadritos. Y también espero que no te moleste mucho la luz. Ya aquí se está oscureciendo súper temprano. Prácticamente los sábados son los únicos días en que tengo para poder grabar. Porque es el día que mi esposo no trabaja. Y ahorita está cayendo el cielo. Así que la poca luz que está entrando es la que estoy aprovechando. Más mi lámpara. Y bueno, para hacer la cajita lo que voy a hacer es que voy a marcar el pedacito de papel que tenga. Marcar, haz una marquita a la mitad y luego hazle una marquita como a media pulgada o dos centímetros. Más bien como un centímetro y medio. Lo que vamos a hacer aquí es un triángulo súper fácil. Y para recortar, pues vamos a recortar uniendo estos dos puntitos. Y la manera más fácil de hacer una cajita es poniendo este papel sobre el papel que va a ser el techo. De lado más anchito. Y mira, aquí creo que le tengo que recortar porque si no me va a quedar un techo muy grandote. Entonces nada más por eso voy a recortar el papelito más a la medida. Déjame un segundo porque eso debería ser mucho más rápido. Y voy a marcar a la mitad. Como te digo, estas medidas realmente no tienen este... No son exactas porque lo puedes hacer con papelitos que te sobren y cada quien tiene un plato diferente, ¿no? Y voy a hacer otro triángulo. Por supuesto, si tú quieres, tienes más ganas de complicarte un poco la vida, puedes cortar un triángulo dentro de este triángulo para que el techo quede por arriba de la casita. En este momento yo lo voy a poner sobre el triangulito y ya va a quedar la casita perfecta. Mira, lo quedo bien. Y aquí el problema, ¿sabes qué? Que cuando... Que me había olvidado que cuando usas este papel... Con brillitos, lo mejor es usar pegamento líquido para asegurarte que quede bien pegado. Pero mira, yo aquí estoy midiéndole porque a veces soy medio perfeccionista y me gusta que quede lo más parejito posible. Y bueno, con otro cachito que te sobre, le podemos hacer la puerta. Yo voy a tomar un cachito de estos blancos y le voy a hacer una puertita. Puertita que tampoco es que sea muy necesaria, ¿verdad? Pero te quiero enseñar lo fácil que es. Y nada más es tratar de redondear un poquito la parte de arriba, si quieres. Aunque hay un montón de puertas que son rectángulos. Mira, aquí le vamos a poner. Entonces te digo, si los troqueles, tú si me sigues sabes que amo los troqueles, amo los pueblos de unboxing. Pero también hay veces que si estás empezando en esto, no vas a tener todas las herramientas ni todos los materiales. Y tampoco puedes hacer una gran inversión porque no sabes si eso te va a gustar. A lo mejor de repente ves algo y dices, ¡ay sí, sí lo quiero hacer! Y cuando ya empiezas a trabajar en lo que es la tarjetería y lo que es el scrapbook, te das cuenta pues que no es lo tuyo y la mayoría de las cosas pues son caras. Entonces, si tú apenas estás empezando y no tienes muchos materiales, no te desanimes, puedes hacer proyectos bien fáciles y bien bonitos. Ahora, para la casita. Mira, yo cuando estaba haciendo el video, que desgraciadamente no se grabó la voz cuando lo estaba haciendo, cuando yo lo hice, pensé que se iban a ver muy bonitas unas perlitas rosas. Y una vez que terminé la tarjeta, me acordé más bien o se me ocurrió que podía usar los... Ay, ¿cómo se llaman estos? Los Diamond Dots, que son chiquitos y son de colores. Entonces, seguramente en la foto vas a ver que es diferente. Pero, puedes usar perlitas, si tienes perlitas de colores también se vería muy bonita. O puedes usar marcadores que tengas y hacer la ilusión de que son los foquitos que adornan la casa. Y si no le quieres poner eso, tampoco te preocupes. Se va a ver bonita, yo te lo aseguro. Como te digo, a lo mejor, lo que tienes son unos stickers. Si tienes un sticker, no sé, de Mickey Mouse, pues puedes hacer la tarjeta con el sticker. Y tú ya nada más pusiste los arbolitos y se va a ver, te lo... te puedes ver que se va a ver muy bonita. Entonces, bueno, aquí le estoy poniendo pegamento. Y, mira, cuando la pongo por encima, me doy cuenta que no pega. ¿Por qué? Porque, como te digo, con el papel de glitter se necesita usar un pegamento líquido. Pero entonces se me ocurrió que se vería mucho más padre si pongo la casita por dentro. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Entonces, a mí lo que me gusta usar el tape runner es que te da tiempo como de pensar y poder hacer algunos cambios. Entonces, mira, aquí estoy tratando de despegarlo. Es súper fácil, siempre y cuando lo hagas rápido. Porque después de unos minutos, ya el tape runner te pega y te pega permanente. Porque es una cinta doble cara, nada más que la presentación es diferente. Entonces, mira, aquí estoy viendo que me quede lo más centrado posible. Porque, como te digo, de repente, si algo no está exactamente como lo quiero, no me gusta. Y a mí sí no me importa repetir algo hasta que me guste. Incluso cuando tejo, si por algo se me va un punto y tengo que repetirlo todo desde el principio, lo deshago y lo repito. Entonces, bueno, como ves aquí, pues ya quedó la casita como a la mitad. Queda perfectamente doblada para poderla meter en un sobre. Entonces, te recomiendo que antes de que veas el tamaño de tu círculo, veas el tamaño del sobre que tienes, para que así sepas que va a caber. Y tampoco le pongas demasiadas cosas que hagan que no quepan el sobre. Mira, te voy a enseñar esta. Esta es una mini tarjetita. Lo que hice fue usar unos troqueles de montaña, de casita y un sello pintado. A este, nada más usé un troquel que viste a Mary Christmas y está la muñequita. Y como ves, estos están dentro del círculo de la tarjeta. Pero estos dos, que te voy a enseñar ahora, le puse el montaje de Mary Christmas saliendo de la tarjeta. Y me parece que también se ve muy padre. Para este se las montañas y el troquel de carrito. Y para esta última, que te digo que a mí me parece que es como si fuera un teatro, puse la historia de chascanueces con la helarina, el ratoncito y el árbol. Aunque también le puse montañitas porque me gustaban las montañitas. Entonces, como ves, puedes hacerlas con troqueles chiquitos que tengas, con sellitos chiquitos. Los sellitos que yo usé en las tarjetas son de agenda. O con pedacitos de papel. Entonces, espero que te haya gustado. Y, bueno, pues nos vemos muy pronto. Y, bueno, si llegaste hasta aquí te pido que te suscribas a mi canal. Y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuánto subo un video. Para ahora sí, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.